Este tema del canal interoceánico, ha habido, como ves, has tenido debates con otros candidatos, hay ambiente, alguien está en contra. Mire, nosotros hemos tenido reuniones, muchas reuniones con especialistas, con empresas que estarían interesadas en participar en un cartel de licitación, por ejemplo, con otros políticos, etcétera, y se encuentra uno de todo. En el caso nuestro, nosotros tenemos la certeza, de hecho, una de las cosas que yo he dicho públicamente, es que el primer día de gobierno vamos a firmar una declaratoria de interés público, porque la primera opinión negativa que usted se encuentra cuando pone este tema en un foro, en un debate, incluso ha venido así de parte de otros candidatos, es que es muy largo el proceso, es que se dura mucho en los procesos de estudios de prefactibilidad o de preingeniería. Y mire, yo lo que les puedo decir es esto, hemos visto experiencias en otros países donde grandes obras de infraestructura se han logrado hacer en poco tiempo. Ejemplo, el metro en Panamá, ejemplo, la remodelación del aeropuerto también en Panamá, pero por ejemplo, cuando a mí me dicen que en otros países fuera de América Latina se han logrado grandes proyectos de infraestructura en uno o dos años, no digo que aquí podamos hacer el Canal Verde en ese periodo, pero sí creo que debemos dejar de abrazar esa mentalidad de que como es un asunto que dura mucho, entonces mejor no hacerlo. Yo no estoy pensando en cortar la cinta de inauguración, yo lo que estoy pensando es en dejar un proyecto avanzado, blindado, para que no venga otro gobierno a detenerlo, donde traigamos desarrollo al país. Es que estamos hablando de 60 mil empleos. Usted tiene que ver la cara de la gente, de comunidades, y le hablo a los costarricenses que saben de qué pueblos estoy hablando. Comunidades como Upala, como Huatuzo, como San Carlos, como Río Cuarto de Alajuela, como Sarapiquí, como la Cruz de Guanacaste, como Siquirres, Huásimo, Pocosí en Limón, que son comunidades que están esperando una oportunidad de este tipo. Estamos hablando de dos megapuertos, uno en Parismina, en Siquirres, el otro en Santa Elena, en la Cruz de Guanacaste, que se unen con una carretera de 315 kilómetros, también vía férreas, para trasladar las mercancías. Eso nos mete en el mapa geopolítico mundial. Eso nos permite que a Costa Rica lleguen barcos que hoy por hoy no pueden pasar por el Canal de Panamá por su tamaño. El Canal de Panamá tiene un límite. Y pues esos barcos podrían llegar a algunos de estos megapuertos. Estamos hablando de desarrollo de aeropuertos, de desarrollo de carreteras, puentes, de mucha inversión, de muchas nuevas pymes. Imagínense el desarrollo turístico. Hoy por hoy el Canal de Panamá es aprovechado por ese país para atraer turistas. ¿Cuánto podríamos atraer nosotros también a esas comunidades? Entonces, más allá de lo que piensen otros, nosotros hemos hecho el suficiente trabajo para decir, es factible, podemos hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo, porque genera mucho bienestar económico, que es la prioridad en este momento para nosotros. ¡Gracias!